Hola chicos, hola familias, ¿cómo están? Aquí estamos Aprendiendo en Casa. Hola Sofí. Hola Eli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y hoy también nos acompaña Tommy. Hola señor, ¿cómo les va? ¿Cómo estás Tommy? Muy bien. Muy bien, qué lindo. Y también está con nosotros Marian Kane, que la pueden ver en lenguaje de señas. Bueno, estamos hoy para trabajar con tercer ciclo, con los chicos más grandes. Y entonces se nos ocurrió con Sofí, con Tommy, plantear algún desafío en esta cuarentena, ahora que estamos en casa, algún tipo de desafío. ¿Alguna vez se pusieron a pensar? Muchas veces pienso. ¿Cuántas? No, algo puntual. Menos mal que pensamos muchas veces. ¿Cuántas vocales hay en un texto? Yo a veces le miro los libros cuando tienen muchas palabras, muchas letras y por ahí me da fía acá leer, señor. Bueno, y vamos a tratar de pensar, ¿y qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la vocal que más se repite en un texto? La A. ¡Ah! ¿La A? ¿A ustedes les parece la A? Sí, la A. Y vamos a tener que, vamos a probar, ¿cierto? Pero es verdad que parece como que la A la repetimos un montón nosotros, al menos en castellano. ¿Sí? Entonces, hemos decidido plantear el siguiente desafío. Tommy nos va a leer un texto y lo vamos a tratar de analizar en matemática. ¿Sí? Textos para matemática. Vamos a jugar un poco con matemática a partir de un texto. ¿Sí? Tommy, somos todo oídos. Está bien, señor. ¿Me va a tomar lectura? Aparte, un poquito. Bueno, empezamos. Cuando yo tenía ocho años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde, le pedí muchas veces una pelota de varios colores que veía cada momento en el almacén. Al principio, mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después me amenazó con pegarme. Pero al rato, y desde la puerta de la casita, pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino un fastidio. Jamás esa pelota sería como la de almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda. Era eso lo que me hacía rabiar. Cuando la estaba terminando, vi cómo ella la redondeaba. Tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa. Pero enseguida me volví a encaprichar. Muy bien, Tommy. Bueno, Tommy nos ha leído un texto completito, ¿sí? Sobre esta historia de la pelota de trapo. ¿Vos alguna vez jugaste con pelota de trapo? Sí, he jugado más con pelota de trapo que con las otras pelotas. Mi tía era modista, así que las pelotas de trapo se jugaban. Y en la mayoría de las escuelas, las pelotas de trapo o de media son las que nos dejan llevar porque no le hacen daño a nadie, ¿cierto? A no ser en la hora de educación física, son las pelotas que más usamos en las escuelas. Bueno, miramos este texto y hemos contado las vocales. No es que Sophie y yo nos pusimos a contar las vocales ahora, ahora, ahorita. No, en realidad las teníamos contadas y hemos armado una tablita, ¿sí? Señor, ¿en serio que contaron todas las vocales? Y contamos todas las vocales que aparecían en ese textito, ¿sí? No es que tenemos todas, todas, todas. Podemos usar color para marcarlas. También podemos usar cinco colores distintos para marcarlas. Cada una. Entonces, yo he puesto bien, bien arriba lo de las vocales porque vamos a hacer otras cositas más, ¿sí? Entonces nosotros contamos con Sophie, ¿sí? 133A, 107E, 32I, 76O y 38U. Es decir, que las que menos tenemos, ¿cuál sería? La I. Perfecto. Y la que más tenemos es la que habíamos dicho con Tommy. ¡Ah! Exactamente, muy bien. La A es la que más repetimos. Y miren, ¿ya saben qué pensaba? Yo pensaba, por ideas mías nada más, que la segunda podía ser la O y no. Es la E en este texto al menos. Yo pensaba en la I. ¿En la I? Sí, como segunda. Como que sos Tommy. Tommy. Y yo soy Eli. Eli, Sophie. Y la seño es Sophie. Es cierto. Bueno, entonces nos puede pasar esto de que por algunos sonidos pensemos cuál se repite más o no. Cuando lo contamos, vemos qué es lo que pasa. También, entonces, vamos a pasar a nuestros contenidos de matemática. Esto no lo puedo representar en una tabla, pero también lo podemos representar en un gráfico de barras que hemos armado con la seño Sophie también. Señora, ¿tabla de dónde? ¿La carpintería? No, no, no. Esta es una tabla de estadística. Ya sé. Existen diferentes formas de armarlo. Con la seño Sophie estuvimos pensando cómo se lo íbamos a presentar a ustedes. Nosotros podríamos haberlo hecho, y muchos de ustedes saben que se pueden hacer también en la compu a partir del Excel. Del Excel. Excel, que es un programa que nos permite hacer estos gráficos. Es bueno que sepamos, antes de arrancar con el Excel, cómo es que se construyen o a qué responden cada uno de los dibujitos de este gráfico de barras. Nosotros tenemos en uno de los ejes las vocales. Por eso dice vocal A, E, I, O, U. Bien. ¿Sí? El título de este gráfico, ¿cuál es? Frecuencia de vocales. Es decir, las veces que se repite una vocal en el texto. ¿Sí? Y acá abajo tenemos los números, la cantidad de veces que se repite. ¿Sí? Hemos establecido una escala. Cada cierta distancia vamos de cuánto en cuánto. Y tenemos 0, 20, 40, entonces vamos de 20 en 20. De 20 en 20. Tendría que seguir el 60. Entonces, seguimos con el 60. Después el 80. 80, 100, 120 y 140. 140. ¿Y por qué no pongo el 160, el 180 y sigo, sigo? Podría seguir y seguir, pero en realidad el que me va a poner de alguna manera el límite es la tabla. El valor más grande que yo tengo es 133. ¿Sí? El 133 dentro de la escala que yo establecí no está así como marcadito. No está marcadito, pero lo podemos encontrar. De 20 en 20. Que es importante tener en cuenta que siempre la misma medida corresponda a la misma cantidad. Bien. ¿Sí? En este caso, estos centímetros corresponden a 20. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora yo voy a poner en cada letra, ¿sí? El número que le corresponde. ¿De dónde saco ese dato? De la tabla. De la tabla. Pero, señor, ¿tengo que contar todas las marquitas? En realidad, podemos hacer lo siguiente, Tommy. Yo supónganse que tengo 133, que es el de la A. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a empezar a contar desde cero. Me fijo, está entre 120 y 140 y busco hasta dónde va a llegar. Debería estar más o menos en la mitad, un poquito más. Exactamente, un poquito más de la mitad. Entonces, vamos a ponerlo... Ah, entró de bien. Ahí está. Nosotros ya lo hemos armado con la seña, ya tenemos más o menos la barra. Sí, y si lo queremos hacer en la casa, ¿qué elementos debemos utilizar en el cuaderno o en la carpeta? Fundamental. Regla, ¿sí? Muy importante. No podemos hacer esas barras que parezcan viboritas. No, tiene que ser una barra. No, y tiene que ser una regla graduada para que puedan ver la cantidad de centímetros. Entonces, vemos que la A llega, ¿sí? ¿Sofi, para qué quiero ver? Es un poquito más. Un poquito más. Es un poquito más. No sé si querés que usemos... Pero, miren, vamos a usarlo a este y vamos a hacer uno menos de los otros. Señor, ¿y puedo colorear también las barras? ¿Puedo usar colores? Puedo también usar colores. Puedo establecer... Me falta un pedacito de cinta. Puedo establecer... Mido primero, ¿sí? Marco, lo mido, marco y lo pinto. Por ejemplo, vamos a ver la letra U. La U. La U que es treinta y ocho. Treinta y ocho. No sé cuál segmento me dices, ¿el de la U o el de la I? No, no, está bien, acá tenemos el de la U. ¿Cuál tenemos? ¿El de la U ahí? Entonces, vamos a hacer el de la I. Miren la I. La I es treinta y dos. Treinta y dos. Me fijo que es más de veinte. ¿Sí? Sí. A la mitad sería treinta, o sea que un poquito más de la mitad y esto es lo que pueden hacer en la casa. Puedo hacer rayitas o puedo pintar y marco el rectángulo. ¿Sí? Perfecto. Yo puedo marcarlo así, lo hago bien bonito con regla. Qué divertido que es hacer gráficos, ¿eh? Sí, a muchos chicos les gustan y a algunos más pequeñitos también los hacen con dibujitos. Con dibujitos. Hacen como pictogramas, ¿sí? Entonces, vamos ahora, usted seño, dígame cuál me va a pasar. Y la otra que también tiene muchas. La E. La E. La E, que tiene ciento siete. Sí. ¿Sí? O sea que vamos a llegar por acá, más o menos. ¿Sí? Por ahí. Por ahí. Yo voy a llegar hasta ahí y voy a completar, acá voy a hacer uno combinado, voy a completar el pedacito que falta para llegar al ciento siete. ¿Sí? Bien. Muy bien. Vamos ahora con la letra O. ¿Setenta y seis? Que tiene setenta y seis. Tiene que llegar hasta aquí. Muy bien. Y completamos el pedacito que nos quedó. ¿Sí? Bien. Y la letra U. La última. Que tiene treinta y ocho. ¿Sí? Y que llega hasta el treinta y ocho. ¿Sí? Casi, casi el cuarenta. ¿Sí? Entonces, hemos completado nuestro gráfico de barras. Cada uno de ustedes pudo ver, entonces, como llegamos al número que nos indicaba la tabla. Voy a apoyar esto acá para que quede más pegadito, porque si no se levanta. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo tengo ciento treinta y tres. Entre el ciento veinte y el ciento cuarenta, llega el ciento treinta y tres. Bien. En la E tengo el ciento siete, pasado el cien, acá, marco el ciento siete y llega mi barra hasta ahí. En el caso de la I, el treinta y dos, llego hasta el treinta y dos. En la O, llego hasta el setenta y seis. Y en la U, hasta el treinta y ocho. Bien. Ahora, yo podría haber tenido un gráfico de barras y podría haber construido una tabla. Una tabla. Miro los datos y puedo decir cuánto le corresponde a cada uno. ¿Sí? Una pregunta. Porque yo a veces he visto también algunos gráficos de barra donde la barra, en vez de ir horizontal, la veo vertical. ¿Sí? ¿También es válido hacer ese tipo de barras? Exacto. En este caso, Sofi, si hubiéramos querido hacer esto, ¿qué tendríamos que haber hecho? Que tendríamos que haber puesto los números acá y las vocales acá. Ajá. ¿Sí? Entonces hubiéramos hecho como torres que le correspondían a cada boca. Como torres y edificios, así se ven. Exactamente. ¿Qué hubiera pasado? Que la torre más alta de todas hubiera sido la A. La A. Bien. ¿Sí? Y la más bajita de todas hubiera sido la I. La I. ¿Sí? En este caso, la más larga es la A, ¿sí? Y la más cortita es la I. La I. ¿Sí? Bien. Lo tenemos representado. También podemos trabajar, ¿sí? Con otro tipo de gráficos que son como el que le vamos a presentar ahora. ¿Sí? Bien. Miren este. Vamos a ver. ¡Una pelota! Exacto. Parece, ¿ah? Como la del cuento, señor. Sí. A ver. Este gráfico tiene diferentes nombres. A mí me gusta el nombre de gráfico circular. Pero también le podemos hacer el gráfico de torta. ¡Mmm! Es que me gusta mi torta. Porque lo podemos armar como en porciones. Claro. Y yo voy a querer la porción más grande. Exactamente. O sea, ¿qué porción me vas a pedir? La de qué letra. La de la letra A. Y si yo quiero una porción pequeñita, les voy a pedir la de la letra I. ¿Estás a dieta, señor Eli? Que querés la más chiquitita. No. No. Seguramente que si elijo la más chiquitita es porque quiero probar más cosas. Bueno. Entonces. Miren esto. ¿Qué particularidad tiene? Para hacer el gráfico de circular o el gráfico de torta, lo importante es que sepamos el total de vocales. El total de vocales no lo tenemos escrito, pero es 386. En base a eso, hacemos unas fórmulas de porcentaje para ver cuál es el porcentaje que representa cada letra. Es más difícil entonces hacer este, porque hay que tener en cuenta los porcentajes. Pero queda tan bonito que vale la pena hacer el esfuerzo. Es re lindo, me encantó. Y aparte podemos pintar. Miren, en este gráfico también tenemos título. Proporción de cada vocal respecto del total de vocales. Bien. Acá no lo veo al total. ¿Sí? No. Yo no lo veo. Yo lo sé porque saqué las cuentas. ¿Sí? Si yo pudiera tener acá el total, podría saber cuántas vocales hay de cada una. Como no está eso, la información que este gráfico me aporta es el porcentaje de presencia de esa vocal. Entonces tenemos el 34% para la A, el 10% para la U, el 20% para la O, el 8% para la I y el 28% para la E. ¿Qué podemos decir? Que el orden sería el mismo. O sea, la de mayor porcentaje es la A. Es la A. La que le sigue en porcentaje es la E. A continuación está la O. Bien. Luego la U. Y por último la I. La I. ¿Sí? Entonces, a nivel porcentual podemos decir eso. ¿Cuánto del total? ¿Qué otra cosa me sirve de esto? Y la parte visual me sirve. ¿Por qué? Porque yo miro el gráfico y sé que la mayor o la que ocupa más espacio es la A. Bien. ¿Sí? Y aparte al tener colores distintos también lo podemos distinguir por ahí. Porque pueden haber sido quizás los mismos colores que usamos para remarcar cada una de las letras en el texto. También puedo usarlo para eso. ¿Sí? Ambos gráficos los puedo construir. Yo, a mano, con mis elementos de geometría. O puedo construirlos en el Excel. Bien. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a tratar de trabajar ahora con algunas definiciones. Bien. Algunas definiciones que... Miren, se las hemos... Quiero ver una cosa que quiero ver si los chicos verían si los comparamos. Ahí está. Quiero hacer una comparación y quiero que lo puedan ver bien. ¿Sí? Para que vean. El más extenso, la mayor superficie representada. ¿Sí? El menor, la menor superficie representada. ¿Sí? Fíjense cómo esto lo podemos ir visualizando. Entonces, nosotros tenemos algunas definiciones con la seño Sofi que se las hicimos en papel. Pero vamos a tratar de que Tommy nos trabaje esas definiciones y vamos a tratar de verlas en esto. Que es lo importante. Es lo importante. Bien. Entonces, vamos con la primera definición, Tommy. Bien, señor. Hice la tarea. A ver si está bien. Bien. A ver. Población. Una población estadística es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. Bueno, entonces pensemos, cuando estamos hablando de población, en este caso, ¿con qué trabajamos? ¿Con un...? Con las vocales. ¿Pero las vocales de dónde las sacamos? De un texto. Muy bien. Hemos trabajado con un texto. Mi población serían todos los textos que existen. Oh, bien. Es una población muy grande. Es una población muy grande. O sea, todos los libros, todo donde haya un texto, todo eso es mi población. Exactamente. ¿Sí? Esa sería mi población. Entendido, señor. Perfecto. Entonces, ¿qué seguimos? El tamaño poblacional es el número de individuos que constituyen la población. Esa. Muy bien. Y acá tenemos un problemita con el tamaño poblacional. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran todos los textos? Sí. Todos los libros, todo, todo, todo lo que encontrar. ¿Qué pasa cuando yo tengo todos los textos, todos los libros? ¿Cómo hago para elegir? ¿Cómo hago para contarlos? Claro, es imposible. Es imposible contarlos. Contarlos en este caso, ¿sí? Piensen que hay poblaciones que sí las podemos contar, entonces va a haber tamaños poblacionales que yo los puedo dar, ¿sí? Bien. En este caso no los podemos medir porque pensar en todos los textos que existen en el mundo, no sé si podríamos medir. No nos alcanzaría el tiempo. A lo mejor sí puedo decir la cantidad de libros que yo tengo en mi biblioteca. Perfecto. O en la biblioteca General San Martín o en la biblioteca de mi escuela, ¿sí? Bien. ¿Qué sigue, Tom? Muestra. La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de una población estadística. Estas muestras permiten inferir las propiedades del total del conjunto. Perfecto. Y ahí sí tenemos nuestra muestra. ¿Cuál es la muestra? El texto que nos leyó Tom. Claro. Ahora sí, entonces ya tenemos algo específico. Lo que yo elegí para hacer nuestro estudio estadístico. Bien, bien. ¿Sí? Bien, el último. La última definición. Vamos con la última. Frecuencia absoluta. Bien. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Bien. Miren esto. La frecuencia absoluta la puedo ver en este. En el gráfico. Y la puedo ver en este. ¿Sí? Fíjense que el título, además de acá, es frecuencia y de acá no sale el título de frecuencia. Porque acá me va a decir la cantidad de veces que aparece. Claro, la cantidad exacta. En este caso, la frecuencia de A es 133. Bien. ¿Sí? A eso es a lo que nos referimos. Y acá hemos trabajado con esas frecuencias para poder representarlas. Tommy, por las dudas, y como deben haber hecho ustedes también, se puso a buscar y a googlear. Eso cuando uno puede usar. En Wikipedia, señor. Exactamente. Yo busqué así rápido. ¿Cuántos textos hay en el mundo? Y no, Google no me lo supo decir. Pero bueno, pero Tommy hizo una investigación de otra cosa. No, yo investigué con las vocales. A ver, Tommy. Y Wikipedia me dijo que las vocales ocuparán alrededor del 45% del texto. Perfecto. 45% de los textos son vocales. Es decir que el 55% son consonantes. ¿Sí? ¿Qué más dice? Después busqué algunas vocales que eran las que más se repetían. ¿Cuáles eran? A ver. Que la E y la A son identificables fácilmente dado su porcentaje de aparición. Vieron que como habían coincidido Sofi y Tommy, ¿sí? La E y la A son las más fáciles de reconocer porque son las que más se presentan. Pero esto no es nada. ¿Qué más? Hay algo muy maravilloso. Que la letra A, el porcentaje de aparición es de un 12,53%. Imagínense. De todas las letras. De todas las letras, el 12,... 12,53. El 53% tiene la letra A. Eso lo pudimos ver en Wikipedia. Ahora con la señora Sofi nos vamos a despedir, pero les vamos a dejar un desafío. Que tomen un texto de dos o tres párrafos y que puedan construir ustedes también estos gráficos y poder contar si se cumplen todos estos datos que Tommy averigua en la Wikipedia. Y una pregunta. ¿Puedo inventarme? Ay, queremos todos hablar. ¿Puedo inventarme un gráfico con cualquier letra? Con la que yo quiera, por ejemplo. Y podemos llegar a hacer un concurso de letras, a lo mejor con algún amigo, y decir, bueno, vamos a averiguar en este texto la frecuencia con la que aparecen la B, la C y la S. ¿Sí? Claro. Y puedo también hacerlo en un gráfico. Sí, sí, sí. Sí se puede. Tommy. No, yo quería mandar saludos a los chicos de la escuela domiciliaria y hospitalaria. Muy bien. Ellos siempre los tenemos bien cerquita del corazón y les mandamos muchos, muchos besitos. Igual que a ustedes, en su casa. En su casa. Y a sus familias. Y bueno, los esperamos en la próxima para seguir aprendiendo desde casa. Adiós. Adiós.